Creo que incluso desde una edad temprana, ninguno de los dos seguía estilos de vida convencionales. Esto no es lo más bonito que puedes ver cuando entras, pero es muy funcional. Siento que aquí tenemos todo lo que tendríamos en una casa estándar. Podemos hacer caminatas y todas esas cosas buenas, y lo que era una amistad realmente cercana, se convirtió en algo un poco más. Hola, soy Mex, y este es Quart Quart. Este es Kane, y esta es nuestra caminata camper en la que vivimos a tiempo completo. ¡Ven a verlo! Hola, bienvenido a nuestra caravana con plataforma de camión de 100 pies cuadrados. Esta es nuestra zona favorita de la caravana porque a los dos nos encanta cocinar. La mayor parte de la cocina está disponible. Es una caminata camper del 2001. Entonces no hicimos muchas actualizaciones reales, solo hicimos cosas cosméticas. Entonces todas las encimeras se pelan y se pegan. Los azulejos son papel tapiz. Y luego obviamente pintamos los cabinetes. Algunas pequeñas mejoras que hicimos. Nos encanta este pequeño contenedor de basura. Nuestro soporte para toallas de papel. Cambiamos el grifo. Agregamos un soporte magnético para cuchillos y luego tenemos estos pequeños soportes magnéticos para especias. Otra razón por la que nos encanta es que ambos podemos estar aquí al mismo tiempo. Por lo que uno de nosotros puede estar cocinando en la estufa de tres quemadores, lavando platos o preparando comida. Y también nos encanta que aquí haya dos ventanas enormes, por lo que podemos mirar afuera y disfrutar de la hermosa vista cuando queramos. La mayoría cocinamos en la estufa. Tenemos un horno pequeño, pero tratamos de conservar nuestro propano, por lo que no lo usamos con frecuencia. Siento que aquí tenemos todo lo que tendríamos en una casa estándar. Muchas caravanas tendrían una especie de mini microondas aquí. De hecho nos encanta que no haya microondas. Simplemente calentamos todo en la estufa y luego nos da ese espacio extra en el gabinete. Entonces sí, sentimos que hay espacio adecuado para guardar todo lo que necesitamos. Ya nos hemos pasado un susto con nuestra nevera. Tenemos un refrigerador bidireccional muy estándar. Un refrigerador estándar para caravanas, pero se pagó por un par de días. Tuvimos que tirar mucha comida y luego reponerla. Está funcionando muy bien ahora. Quiero decir, nos encanta cocinar y por eso estamos aquí todo el tiempo. Estamos en el comedor sala. Hacemos todo en esta área. Como puede ver, usamos la misma cubierta que usamos en la cocina en esta mesa. Algo imprescindible para nosotros fue el comedor en forma de U. Caea es muy larga, así que esto le da mucho espacio para tumbarse porque normalmente no duerme en la cama con nosotros. Además, técnicamente, esto se pliega y se convierte en una pequeña litera. Podrías ponerte como un niño pequeño ahí arriba. No nos sentimos cómodos usándolo de esa manera. Entonces se ha convertido en nuestro espacio de guardarropas. Son los armarios más fáciles de abrir y cambiar. Entonces para eso los usamos. Y luego tenemos nuestra configuración de Starlink aquí. Ambos trabajamos a tiempo completo generalmente desde este espacio. Y tiende a funcionar muy bien. No nos sentimos demasiado agarrotados. Y sí. Y luego aquí arriba utilizamos esto para espacio en el armario y también para gran parte de nuestro almacenamiento electrónico. Nuestras computadoras portátiles, Starlink, cables. Todo lo que necesitas para trabajar de forma remota. En esta área de aquí tenemos un calentador de agua de 6 galones. Nos permite ambos tomar, ya sabes, duchas rápidas de 10 minutos, pero cumple su función. Entonces lo más importante para nosotros es que queríamos poder acampar en las cuatro estaciones. Entonces todo el exterior es de fibra de vidrio, lo que ayuda muchísimo a controlar la temperatura. Y luego tenemos un horno. Hay un respiradero aquí y en realidad corre a lo largo de nuestro tanque de agua dulce para que ninguna de nuestras líneas o tanques se congele. Y luego desciende hasta aquí. Hay otro respiradero debajo del baño, que también ayuda a evitar que nuestro tanque gris y negro se congele. Y todo es interno para que podamos acampar en temperaturas de un solo dígito. En realidad esto se plegará hasta convertirse en una cama de tamaño completo. Entonces si estamos descansando en un día lluvioso, este suele ser el espacio adecuado. Pero además sí, aquí comemos, aquí trabajamos. Este es realmente el espacio donde pasamos el rato y hacemos de todo todos los días. En realidad ambos somos de South City, Iowa. Si bien amamos a Iowa, descubrimos que no tiene todo lo que queremos. Entonces terminamos tomando dos caminos independientes para descubrir quiénes somos como individuos y qué nos gusta hacer al aire libre. Viví en Alaska durante un par de años y Megan y yo fuimos juntas a la escuela secundaria, lo cual fue realmente increíble. Había tres personas que querían que vinieran a Alaska y Megan era una de ellas. Antes de pedirle que viniera a visitarme, era solo como amigos. Y lo que se suponía que sería un viaje de 10 días, terminó convirtiéndose en un poco más que eso. Podemos hacer caminatas y todas esas cosas buenas. Y lo que era una amistad realmente cercana, se convirtió en algo un poco más. Sí, así es como nos conocimos y llegamos a este punto. Pero también viajé solo durante un año de forma intermitente. Muy nómada por naturaleza. Esta ha sido una gran combinación para los dos. Estamos en el dormitorio. Este es un colchón tamaño Queen para vehículos recreativos estándar. Mido 5 foot 10 y no parece tener ningún problema con eso. Es muy cómodo. Aquí arriba todo se refleja en ambos lados. Entonces tenemos pequeños armarios colgantes. Y luego, al regresar aquí, guardamos mucha de nuestra ropa de temporada que no usamos todos los días. Aquí atrás, al lado de la cama, en realidad hay bastante espacio. Guardo todos mis calcetines en esta bolsita. Se usa para guardar bolsas de la compra y cosas de la tienda, pero funciona para calcetines. Todavía tengo tres pares de zapatos aquí que no uso todos los días. Y luego hasta guardo como un pequeño neceser aquí arriba. Entonces, toneladas de almacenamiento. Y luego agregamos este monitor. Entonces, nuevamente, en los días lluviosos podemos acurrucarnos, montar un espectáculo. Y simplemente pasar el rato aquí. Realmente hace que se sienta hogareño. Arriba de mi cabeza tenemos nuestra trampilla de emergencia. Nuevamente, es excelente para el flujo de aire, pero también se abre hasta nuestro techo transitable. Por lo tanto, es excelente para el mantenimiento y para sentarse allí y contemplar las estrellas. Somos puerta de entrada. Dash, el área del baño. Esto no es lo más bonito que ves cuando entras, pero es muy funcional. Obviamente, guarda muchos de nuestros zapatos, pero también tenemos spray para osos, luces y algunos de nuestros elementos esenciales de baño cotidianos que podemos sacar y usar todas las mañanas. Este es realmente el único espejo en el espacio. No peleamos por eso, pero es perfecto tenerlo en esta área. Y luego este es nuestro baño húmedo. Aquí tenemos un inodoro con cisterna y tanque negro. Y luego, obviamente, aquí también nos duchamos. Todo se puede mojar. Tenemos una cortina que solemos poner alrededor del asiento del inodoro. Solo para preservar esta zona. Los únicos cambios que hicimos fueron los azulejos despegables y pegados. Un poco de pintura y luego cambiamos el cabezal de la ducha, que es 10 veces mejor que el original con el que venía. Entonces, el cabezal de la ducha se quita por completo para que pueda pararme, sentarme y hacer lo que tenga que hacer en la ducha. De hecho, comenzamos con una minivan durante ese tiempo. Intentábamos simular cómo sería vivir en él. Y simplemente sabíamos que no habría suficiente espacio para nosotros. Y así, mientras explorábamos esto, se nos ocurrió la idea de construir un autobús mirando las furgonetas Sprinter. Prácticamente los 8 metros completos seguimos investigando realmente cuál era el propósito de nuestro viaje. Y esta camioneta realmente cumplió con nuestros requisitos. Algunos de los aspectos no negociables para nosotros eran que queríamos que fuera de fibra de vidrio. Entonces, de manera similar a la construcción de un barco, queríamos que fuera esencialmente impermeable. Y no tener que preocuparnos por daños causados y por el agua o por su deterioro con el tiempo. Los otros requisitos eran un baño y una ducha, lo que puede sonar un poco a glamping. Pero cuando vives en él a tiempo completo, solo quieres esos artículos esenciales. El otro era el comedor en forma de uu. Queríamos que K pudiera tener su propio espacio para dormir cuando no estuviera durmiendo en la cama. Y luego una cocina grande. Solo queríamos poder seguir cocinando y tener el espacio para poder hacerlo. Entonces, el costo de nuestra plataforma en realidad la compramos usada en Facebook Marketplace y rondaba los 11k. O sea, compramos la caravana primero y luego compramos la camioneta tal vez una semana después. Solo para asegurarnos de que tuviera la carga útil adecuada para el peso de la caravana. Y luego terminamos comprando la camioneta por alrededor de 22 mil ois. No. También usado pero nuevo para nosotros. Probablemente gastamos alrededor de 2k en algunas mejoras. Con los resortes auxiliares, el generador y algunas mejoras cosméticas. Entonces, si todos por debajo de 35k. Muy bien. Bienvenidos al exterior de la caravana. Tenemos una Kodak K99-2001. Esta caravana en realidad está construida en Saskatchewan, en Canadá. Probablemente lo más notable aquí en el exterior será nuestro sistema de elevación estable. Lo que es realmente único acerca de esto es que permite que una persona esencialmente saque la caravana del camión en aproximadamente 5 minutos o menos. Entonces, podemos abrir nuestro gabinete aquí mismo y luego puedes bajar los conectores al mismo tiempo. Lo hace muy fácil. Si alguna vez quieres quitar la caravana, necesitas cargar algo en la camioneta, hacer cualquier mantenimiento y permite que una persona lo haga. Lo cual también es muy útil. Si tienes un perro contigo, lo más probable es que no puedas lavarlo en la ducha interior. Entonces, tenemos una ducha al aire libre, lo cual es realmente útil y muy útil aquí para nosotros. Y aquí es donde guardamos todas nuestras mangueras de agua. Tenemos una manguera de agua de casi 30 metros. Creo que es un poco excesivo, pero bueno, nos funciona bien. En el exterior también tenemos un complemento de 30 amperios. Esta caravana, siendo del año 2001, en realidad no tiene energía solar, por lo que también llevamos con nosotros un generador de 3.500 vatios. Y así, esto nos permite conectarnos como de costumbre con nuestro generador para que podamos alimentar nuestra unidad de aire acondicionado, así como recargar todas nuestras estaciones de energía portátiles y la batería a bordo. Solo tenemos una batería a bordo en esta caravana. Esto es realmente una salvación para nosotros, ya que de lo contrario no tendríamos electricidad en la carretera. Yo diría que no dejes que las normas sociales te afectan. Somos complacientes con la gente por naturaleza, por lo que es como mantener el status quo y seguir el camino normal. Pero creo que incluso desde una edad temprana, ninguno de los dos seguía estilos de vida convencionales. Y ha sido realmente increíble para ambos vivir de esta manera. Y tampoco dejes que la barrera de entrada te impida comenzar. Creo que las redes sociales ejercen especialmente esta enorme presión. Tienes que tener el equipo perfecto. Tiene que verse increíble. No es así. Simplemente tiene que permitirte salir y explorar el mundo. Mundo que nos rodea. Otra cosa también, si vas a viajar con un compañero, asegúrate de poder viajar con él. Y la comunicación es clave. Ser capaz de hablar sobre cuáles son tus frustraciones. Y simplemente saber que puedes tener ese sistema de apoyo es enorme. Podría hacerlo solo, pero es mucho mejor poder compartir esto con ella. Si quieres saber más sobre nosotros y estar al día de nuestros viajes, puedes encontrarnos en Instagram. Gracias a todos por visitar nuestra caravana con plataforma para caminota. Espero verte en el camino.